El Ministerio de Minas y Energías ya entregó una licencia ambiental a una multinacional que entraría en ejecución en los próximos meses. Ante ello, la Subsecretaría de Minas del Departamento viene realizando foros con el propósito de explicar a los pequeños mineros qué sucederá cuando estas mineras ingresen al departamento. Compromisos que se han hecho de la Mesa Agraria, comunicados de prensa que realiza también la gobernación sobre qué vamos a hacer con estos, ahora que se viene el nuevo gobierno, qué vamos a hacer con las grandes multinacionales que van a entrar a nuestro territorio, que ya están en nuestro territorio, qué va a pasar con la pequeña minería que ya se está desarrollando, la legal, la ilegal, todo esto lo vamos a realizar en este municipio. Asimismo, tras la elección que se llevó a cabo el pasado domingo de Iván Duque como nuevo presidente, este tipo de licencias se mantendrían y por ello la necesidad de que los pequeños mineros conozcan qué será de ellos cuando ingresen estas mineras. Diciéndole, bueno, pues denles unas hectáreas a estos pequeños mineros para que puedan seguir trabajando. En Sotomayor está pasando lo mismo, en La Llanada y en Samaniego, pues estamos esperando a que sigamos con estos diálogos. El ministerio, pues en estas mesas que se han realizado, mesas mineras nacionales, pues nos han, pues quieren que lograr ese acompañamiento con estos pequeños mineros de nuestro departamento. Estos foros se vienen realizando en diferentes regiones del departamento y se espera que con el apoyo de la gobernación, la pequeña minería esté garantizada en Nariño.